¡Woohoo! ¡No se preocupen, Nueva York! El Hombre Araña está en la ciudad. No tienen luz, no se preocupen. Mi traje brilla y estoy aquí para alumbrar sus vidas con felicidad. Y con luz, literalmente. No nada más felicidad, un montón de luz. No se preocupen si no pagaron el recibo. Aquí estoy yo, eh. Pero sí páguenlo, porque no pagarlo, pues no está chido. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de esta serie llamada Spider-Man. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Y el traje que ganó las votaciones fue el de el miedo mismo. Yo no sabía que brillaba en la oscuridad. O sea, yo pensé que nada más tenía los colores. Pero no creí que brillaba tanto y brilla bastante, eh. Brilla bastante, se ve muy bonito. El otro, el de sigilo, yo quiero pensar que también brilla, pero de color verde, ¿no? Este brilla de color azul, el otro debería brillar de color verde. Peter, estoy a punto de empezar otra prueba. ¿Dónde estás? Oh, perdón. El autobús se averió y no había taxis. Pero no tardo en llegar. Ok, tenemos que ir con el Dr. Otto Octavius porque parece que ya está iniciando sus experimentos todos locos y psicópatas. Así que vamos para allá. Pero mientras voy de camino, como siempre, les recuerdo que su like es importante para que continúe la serie y para que la subamos hasta su final. Ustedes son los que hacen que la serie salga continuamente. Así que si la quieren seguir viendo y quieren que salga saliendo rápido los capítulos, su like en la parte de abajo y su comentario es total y completamente gratuito. Llegamos aquí. Perfecto. Tengo un mal presentimiento sobre mi presencia en este sitio, ¿eh? En serio, se los digo de verdad. Un muy mal presentimiento. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, pero el doctor se está poniendo medio loco últimamente. Y eso a mí no me da confianza. Digo, tengo un sentido arácnido. Buenas noches, de hecho. Era de noche, señor. Neurosensores, pero. Neurosensores, pero o sea, ¿cómo, señor? ¿Y cómo es que Peter le entiende nada más así como así? No lo sé. Le dice, checa esto. Sí, yo me encargo. Creo que Peter es más listo que el mismísimo Otto Octavius, ¿eh? Interfaz neural directa. Volumen o versión 4.3013, no sé qué carambas. Parece que puedo optimizar este relé de energía. ¿Y cómo se le hace, Peter? Ah, mira. El jueguito de los... De los de estos, ¿no? Es el jueguito de los de estos. A ver, tal vez si pongo uno de estos. Necesito uno de voltaje, nada más. Es todo lo que ocupo. Y aquí ponemos uno. No, espérate. Híjole, va a ser complicado, ¿eh? No, no es cierto. No va a ser complicado. ¿Qué estoy diciendo? ¿Complicado por Kepsilon? No, no es cierto. Estoy mintiendo. No me hagan caso. Ponemos esto por acá, ponemos esto por acá. Y mira, este lo volteamos así. Y ya, pasamos el uno de voltaje. Ahora lo que necesitamos aquí es poner otro de estos hacia acá. Ponemos uno de estos aquí. Otro de estos aquí. Híjole, tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. ¿De qué, Kepsilon? No me va a alcanzar. No me va a alcanzar, amigos. Seguro que quiere restablecer el circuito. No, espérate. Esto es así. No, no me va a alcanzar. ¿Cómo le hacemos, caray? A ver, vamos a empezar por aquí. Voy a poner esto aquí. Esto aquí de entrada está bien. Esto acá de entrada creo que también está bien. De aquí estamos perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es pasar uno hacia acá. Después uno hacia acá. Después aquí ponemos el de uno de voltaje. Que va hacia acá. Y luego este. Y luego ya ahora sí puros rectos hacia este sitio. Luego uno que suba. Que sería uno de estos. Luego uno recto. Aquí. Y luego ponemos uno de estos. Así. Lo hice. Lo descifré. Perfectamente. Y ahora, ¿qué sí? Págueme, doctor. Págueme, doctor. Me tienen que pagar. Págueme, doctor. No se ocalda. Hay resistencia en el circuito del neurosensor. Resistencia. ¿Pero qué caramba se estás hablando, Peter? La resistencia a mí me hace los mandados. A ver, ahora... ¿De qué estás hablando? Y si lo no sé. Ya nada más digo cosas científicas. A ver si le atino, ¿no? Y luego aquí ocupamos uno de estos. Y luego... Tenemos cuatro de voltaje y necesitamos cinco. ¿What? Digo, no, 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 no. Espérate. Tenemos cinco y necesitamos cuatro. Es al revés. Eso significa... Que estoy mal. Eso solamente significa que estoy bien mal. ¿Por qué? Porque necesito pasarlo por acá. Entonces, este lo tengo que ignorar. Lo que tengo que hacer es aquí poner uno de menos dos. Y pasarlo directo por este lado, miren. Hombre, soy... Yo me gano el sueldo, pero... Pero a pasto. Me lo gano. Cuatro, ¿eh? Genio en electrónica. Electrónica epsiliana. Tiempo 3,6 milisegundos. ¿Está hecho? Completado, ¿no? Todo funciona bien. La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el retraso. La relación no sé qué carambas, dijo Peter. Necesitamos cinco de voltaje. Si yo le pongo aquí un menos uno, tenemos menos uno de voltaje. O sea, vamos mal. Vamos perdiendo en vez de ir ganando. Pero aquí le ponemos cuatro y ya tenemos tres. ¡Bien! ¡Bien! Tenemos un problema aquí, amigos. A ver. Podría tal vez... No, ¿saben qué? Aquí voy a poner un 2. Aquí voy a poner uno de estos. Aquí voy a poner este... No, espérate. No, espérate. Así no es, Epsilon. ¿Quién te dijo? Esto es... Ah, sí, ahora sí. Y luego de este lado voy a poner otro 2. Y ya llevamos 3. ¡Qué bueno que sabes matemáticas, Epsilon! ¡Hombre! ¡Hombre! Si no estudié en baldo. Changos, pero se me hace que así no era tampoco. Se me hace que así tampoco era. Ya sé qué voy a hacer. No, sí, sí, estamos bien. Sí, estamos bien. Tenemos que poner este aquí, pero acá en vez de ponerle un menos 1, le voy a poner un menos 3. ¿Qué te parece? ¡Trágate eso! Le ponemos aquí un 4. Y llegan 5 parejitos. Así 5 de voltaje constantes y parejos. ¡No, hombre! Genio. Estos minijuegos me gustan. Me gustan. Están muy entretenidos, ¿eh? Deberían sacar uno de celular así. Configuración completada. Carga completada. Sí, es una buena idea. ¡Páguenme! ¡Páguenme, Insomniac! Les di la idea de un juegazo para celular. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ah, caray, no! Pues sí tiene mucha habilidad el doctor. ¡Ay, jole! ¡Qué habilidad, eh! Eso no lo puedes hacer ni con tus propias manos. ¡Ah, yo lo llamaría éxito! ¡Yo lo llamaría increíble! ¿Necesita ayuda? Sí. Ok. No se puede desconectar el mismo. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman trastorno neurológico degenerativo. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero... El cuerpo no responde. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirás siendo el único. Por supuesto. ¿Y si... Quieres buscar un empleo que tenga más futuro? Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y... Eso no lo perderá. Y a mí tampoco. Ay, qué buenito. Soy amigo del Doctor Octopus. Pero esos brazos se ven bien locos, ¿eh? Ah, Peter. Antes de que lo olvide. Leí un artículo fascinante. Detalla los próximos pasos posibles para la interfaz neural. Echaré un vistazo. Gracias, Doc. ¿Por qué le gritas, Peter, si está allí enfrente? No manches. Vas a dejar sordo al pobre Doc. ¿Qué es esto? ¿Un plátano? Al Doc le encanta. Los usó en la universidad cuando tuvo que manipular isótopos radioactivos. Dice que verlos lo mantiene humilde. Esos anteojos yo los conozco, ¿eh? Son clásicos del Doctor Octopus. ¿Qué es esto, Doc? Nunca había visto este material. ¿Sabes qué se usa para soldar? Da un aislamiento magnético sorprendente y limita la contaminación cruzada entre la interfaz neural y los brazos. No manches. Es su traje. Allí están los lentes. Aquí está el traje. O sea, ya tiene todo el uniforme del Doctor Octopus completito. Ya no le falta... Mira, linterna verde. ¿Qué es esto? No le falta nada, ¿eh? Tiene todo el uniforme del Doctor Octopus. Ya. ¿Pero qué le pasa? Vaya. Interfaz directa con los ganglios basales. Emocionante, pero arriesgado. ¡No lo sé, Doc! Necesitaría una seda de galio para que funcione. Y las probabilidades de lesión son altas. Galio. ¡Claro! Ahora olvida los riesgos. Ok. Y ahora, de este lado, ¿qué tanto estoy examinando? ¿Por qué estoy espiando al Doctor en primer lugar? El Doc está enfermo. Podría perder el control de sus funciones motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, un implante intracranea le empeoraría todo. Incluso podría alterar su personalidad. Tenemos que proceder con cuidado. ¿Qué se supone que estoy buscando en la oficina de Otto? Ah, caray. Eh, Doc, lo siento. Mi tía me envió un mensaje. Tranquilo, Peter. Yo mismo pensaba tomar un descanso. Tan pronto como revise los datos de la telemetría. Gracias. Regreso en un par de horas. Qué poquito trabaja Peter, ¿no? ¿Se dan cuenta? Nada más viene, hace unos tres jueguitos y ya se va. Qué chido trabajo. Trabaja como dos minutos al día o algo así. Está bueno, está bueno. Pero el Doctor se está volviendo loco. Y eso a mí me da mucho miedo. Pero bueno, nada que no se arregle con un traje del miedo mismo, ¿no? Digo, a mí me da mucho miedo. Pero yo tengo el traje del miedo mismo. Así que, ¿cómo podría temer teniendo el traje del miedo mismo? O sea, soy inmortal casi. No es cierto. No es cierto. No te creas inmortal, Eusilo. No vayas a empezar a hacer tonterías porque... Porque ahí sí me preocupo, ¿eh? Ahí sí me preocupo. Vean qué rápido me desplazo, ¿eh? He encontrado la forma más rápida de desplazarse. Y me he dado cuenta que es más rápido si lo haces así como al ras del... Del suelo. Algo así y ya nada más te elevas cuando te tienes que elevar como para brincar un edificio. ¿Eh? ¿Qué? Ya soy el Hombre Araña, pero completito, ¿eh? Soy el Hombre Araña, pero completito. Vamos bien. Híjole, hombre. Me siento todo un Spider-Man. Este juego es demasiado intuitivo. Se los juro. Seguro escucharon sobre los discos. Demasiado intuitivo. Ojalá no se hubieran dado códigos para regalar de este juego. Hubiera estado genial, la verdad. ¿Qué haces aquí? ¡Ah, caray! Están abusando del chiquito. ¿Quieres premiar? ¡Ese fue tu último error, idiota! ¿Qué? ¿Se necesitan tantos tipos para asaltar a un adolescente? Y yo soy el miedo mismo. ¡Pum! A la fregada, ustedes. Y tú, vas para arriba. Y luego, vas para abajo. Y... ¡Ábranse a la fregada, todos! ¡Waza, waza! ¡Uh! ¡Jú! ¡Te me vas para allá! ¡Y ju! ¡Te me vas para allá! ¿Y quién faltó? ¡Tú faltaste! ¡Adiós! Soy un máster. Soy un máster. ¿Estás bien? ¡Qué combo! ¡Eres Spider-Man! ¡Eres el sorprendente Spider-Man! ¡El espectacular Spider-Man! Y otros cuantos adjetivos que usa Jameson. Oye, fuiste muy valiente. A la próxima, déjalo a los profesionales. ¿Sí? Bien, pero... ¿Y si no hay ninguno cerca? Bueno, no puedes ponerte a pelear con alguien que te duplica en tamaño. Digo, no me malinterpretes. Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo. Pero si lo hago yo... ¿Cómo la vez que peleaste con Rino en el puente de Brooklyn? ¡Fue increíble! Muy buen ejemplo. Si tu oponente es más grande, tú sé más rápido. ¿Sí? ¡Ah, sí! Pero es... Es fácil para ti decirlo. No puedo hacer las cosas que haces. A ver, los puños. ¿En serio? ¡Claro! Lo primero. Que no te controle la adrenalina. Inhala. Profundo. Relájate. Cadera hacia adelante. Que te ataque primero. Mueve los pies. Y cuando pierda el equilibrio, a su punto débil. ¡Bum! ¿Así? Sí, muy bien. Bien. Pero esta vez... Golpéame fuerte. Golpéa aquí. Bien. Bien. Yo puedo... Lo siento. No, no. No. No pasa nada. Haz eso y... Estarás bien. Bien. Ya termino. Debo irme. Oye... Gracias. Por... Cuando quieras. El Hombre Araña enseñándole a pelear. Spider-Man. Al Hombre Araña. ¿Qué tal? Miles, ¿soy él? Soy él. Soy Miles. El refugio debe estar enfrente. Miles, ¿cómo estás? Amigo, no vas a creer esto. Acabo de conocer a Spider-Man. ¿Qué? Increíble. ¿Le mostraste nuestra App Hacker? Oh, no. Lo olvidé por completo. Pero, hermano, seguro te la compraba y seríamos famosos. Sí, se la mostraré la próxima. Debo irme. Le prometí a mamá llegar a tiempo. Bien. Nos vemos. Como si Spider-Man tuviera mucho dinero para comprar apps. El mercado de agricultores. ¿Aplicación de hackeo? A ver. La App Hacker. Me pregunto si aún sirve. Pues creo que sí, ¿eh? Pues le cambió ahí el... Al radio le cambió. Debe ser una broma. Esto tomará una eternidad. Si el drone no estuviera vigilando, saltaría a la cerca. Pero no puedo hackear. Tómalo. Eso fue tan fácil. No puedo creer que Saddle no proteja sus sistemas. Quizá les mande una sugerencia anónima. Bien, App Hacker. No me falles. ¿Quién necesita ser el hombre araña cuando eres Watchdog? Cuando eres Watchdog. Bien, veamos. Puedo ir bajo la puerta a la izquierda. O sobre los andamios a la derecha. Bajo a la puerta. A la izquierda. Tranquilo. Quédate agachado, niño. Ten calma. Tengo que distraerlo. Pues ya se distrajo solito, mira. No me digas que la prendo. ¿También puedo hackear aquella? No. Al que tengo que distraer es al de allá porque... Es lo que me va a complicar las cosas. Pero si hago esto, probablemente esté a salvo. A menos que me vea el de allá. No me ves, mono. Soy escurridizo. Vámonos, vámonos. Vámonos, Miles. Bríncale. Bien. Estoy a salvo. Eso fue intenso. Oh, hola, mamá. Hola, cariño. ¿Llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí. Casi llego. Miles. No tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí. No, yo te di opciones. Sí, y elegí esto antes que más terapia. Es lo que me ayudó. El tipo dijo que cada uno llora a su manera. Esta es la mía. Bien, lo siento. Mamá. ¿Sí? Si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera. Ay, cariño. Te amo mucho. Superaremos esto, ¿sí? Debo irme. Te llamo camino a casa. Mira, típico cuate que está hablando por teléfono y no se está quieto, ¿no? Está caminando y dando vueltas de un lado para otro porque está hablando por teléfono. ¿Por qué? No sé, pero tienes que dar vueltas, ¿no? Y caminar porque estás hablando por teléfono. Eso es una ley natural que nadie, ninguno de nosotros podemos romper. Ni siquiera el futuro hombre araña que es Miles Morales. Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges. Hola. Miles. Pete, oye, siento llegar tarde. Oh, no, no. Qué bueno que viniste. Sí, bien. ¿Y en qué puedo ayudar? Podrías comenzar por conocer el lugar, conocer a la gente. ¿Sabes? Todos gustan del café. Café, bien. Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí. El señor Hodges es inofensivo. No muerde. Mucho. ¿Seguro? ¿Sigo siendo Miles? ¿Café? Gracias. ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas qué diablos es un quark. Es una partícula subatómica. Ya sabes el bloque de construcción de los protones, neutrones, sadrones. Subatómica. Sirvió. Buena, chico. Ah, pedazo de chatarra. Ah, mierda. Esta maldita cosa. ¿Le importa si reviso? ¿Eh? Ah, en la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos. ¿CRT qué? No, no, no. Mira, basta con darle un par de golpes y funciona. Oh, quizá el cable esté suelto. Muy bien, pues. Adelante, ¿eh? Don, sábelo todo. Por favor, adelante. Y si, es eso. Continúan llegando tributos para el oficial Jefferson Davis, el héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento, tras conocerse que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión. Oye, niño, dame más. Héroe. No hizo nada heroico excepto volar en pedazos. Oye, Ernie, veo que ya conociste a Miles. Nos ayudará por aquí. Puede que hayas oído de su padre, Jefferson Davis. Es bueno que, a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario. ¿No crees? Sí, sí. Gracias. Oye, chico, siento lo de... tu padre. Vamos, Miles. Veamos si mi tía necesita ayuda. Ah, qué mala onda. Hasta a mí me dolió, ¿eh? Se pasó del lance el viejito. Oye, me tengo que ir, pero... te traje ayuda. Hola, Miles. Me alegro de verte. Toma un delantal, lávate las manos y te mostraré el lugar. Oye, Peter. Gracias por lo de antes. De nada. Casi mediodía. Saibold debe estar trasladando al Dr. Michaels. Debo llegar a Bower y encontrarlo. Oigan, se buggeó esto. ¿Sí se dan cuenta que aparecen... del lado derecho aparecen las barritas de cuando me hablan por teléfono? Se quedaron ahí buggeadas, miren. Ya no se desaparecieron. ¿Por qué, carambas? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que yo hice mal? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tal vez si pongo pausa se quita. Tal vez si pongo touch se quita. Mapa offline. No disponible actualmente. Ok, gracias, ¿eh? No, pues no hay nada que hacer. ¿Y Lin, cómo te va con tu hija? Lento. Me equivoqué al criarla. Es difícil superarla. Si hablan... Qué triste. Tal vez conozco a su hija. A lo mejor es Spider-Woman. No, pero se supone que Spider-Woman es de un universo alterno, ¿no? Es uno de los universos alternos de este Spider-Man. Igual que el Noir. Se supone que el traje Noir lo utiliza... Bueno, según yo recuerdo que el traje Noir lo utiliza un Spider-Man de un universo alterno. Eso recuerdo, según yo. Pero Miles no. El Miles es de la misma línea temporal de Spider-Man. Y él se muere y él se queda como el Hombre Araña. De eso sí estoy completamente seguro. Oigan, se ven muy chidos. ¿Se fijan que el traje está como escamado? Y se notan las escamas del traje. Que se ve... Se ve muy bien. A mí me gusta. A mí me gusta. La verdad. ¿Qué misión tengo ahora disponible? ¿Ninguna? ¿En serio? No hay nada que el Hombre Araña le pueda... Voy hacia Bowery para que Michaels llegue a su nuevo refugio. Ya sabes, a salvo. Yo no haría eso. Silver Seville dejó claro que no eres bienvenido. Sí, bueno. ¿Qué hará? ¿Dispararme? Honestamente, creo que 50 y 50. Ah, bien. Pasaré por el vecindario, pero no muy cerca. Por si acaso. De hecho, estoy aquí rondando. Nada más me está esperando a que terminara la conversación. Pero aquí estamos, mira. Ya mejor me espero porque siempre llego y me cortan la conversación y no me entero de lo que está sucediendo, caray. Imagínense, no escucho eso y no voy a saber que me van a meter un tulo, Michael. ¿Eso es aliento del diablo? Se llama GR27, no... Solo ten cuidado. En manos equivocadas podría... No se preocupe, somos los mejores. Ya me siento mejor. Código 381, paquete en movimiento. Por aquí, Dr. Michaels. No, ya valió. ¿Qué diablos es eso? ¡Ay, no manches! ¡Ay, no manches! Bienvenido a bordo, doctor. Y ya valió. Lo secuestraron así de fácil. Vaya seguridad privada, ¿eh? Pero ya estoy aquí. Oye, suéltame. ¿Lo tenemos? Sí, seguro que sí. Sí, ya vi que lo tienen, monos. Pero no se preocupen. Yo me encargo a partir de ahora. Ay, esas cámaras lentas me encantan, ¿eh? Yuri, estoy siguiendo a Martin Lee. Tiene al Dr. Michaels y el aliento del diablo. Entendido. Caray, ¿a dónde se largó? Lo bueno es que se llevó a Michaels con vida. Así puede obligarlo a producir más aliento del diablo. Ah, debo detener a ese camión. O tanque, o lo que sea. Está atravesando edificios este loco. ¿Qué le pasa? Joder, no, no, no estoy haciendo bien mis movimientos de Spider-Man, ¿eh? Ahorita no los estoy haciendo bien. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no estoy haciendo bien las ejecuciones estas? A ver, ahí va. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah, mira, estoy arriba. Esto se trata de una pelea arriba del camión, tanque, lo que sea. Arriba del camión, tanque, lo que sea. Uy, qué hubo de monos. Perfecto. No habrá más advertencias. Oh, no, hay una arma biológica adentro. No hay planes, abre un fuego. Síganos, porque de pronto hay misiles por todos lados. No manches, me caí. Me caí. No te caigas, Spider. Lo siento, pero no apoyo a la operación misiles en Manhattan. Ok, ya está. Lo he limpiado todo. Pero estos tipos llevan tanques. ¿Qué les pasa? Uno menos. Y luego el conductor, ¿no? Ahí va. Aquí estoy. ¿Qué hubo? Uno menos. Otro más. Y el conductor. No. Ahí voy. Ahí te caigo. Aguas. Ójole, sí me dio. Sí, infeliz. Bueno, por lo menos me distrajo al loco este. Bien. Bien. Qué buena pelea, Spider. Este. Eso es. Justo como debe ser. Lo tumbamos. ¿Por qué no se cae? Ahí está ya. Ya viene. Ya viene. Y destruirá a todos los pecadores. Ahí está. Ya vino. Perdona. Uy. Lee. Entrégalo. ¿Qué hubo? Es esquivar bien estas cosas. No, 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 no. Atentos, porque en cualquier rato me sale algo que tengo que apretar. Así. Sí, ya merito. Ya merito. En vista a todo. ¿Qué me estás haciendo? Te doy una nueva perspectiva. ¿Qué pasó? ¿Qué demonios? Debo ser honesto. Esperaba traerte aquí. Mis habilidades me dan... cierta persuasión. ¿Qué? Te estaba observando. Te esperaba en el ayuntamiento. Pero nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Esto es real? ¿O está en mi mente? Es una lástima que murieran tantos y ningún héroe que los salvara. ¿A dónde se largó? ¿Se me largó? ¿Abandonar misión? No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que abandonar misión, mono? ¿A quién te dijo? ¿A dónde se fue Lee? Está de este lado. Ese oficial te salvó la vida, ¿verdad? Estaba aquí por ti. ¿A dónde se larga? Está acá, de este lado. Y Norman quería utilizarlo. Un gesto inútil, a fin de cuentas. ¿Y dónde estaba Norman en ese momento? Escabulléndose como una rata. Sabía lo que pasaría, y aún así huyó. Norman es un verdadero cáncer para esta ciudad, que debe ser extraído sin dejar rastro de su corrupción. Norman se esconde detrás de su máscara de mentiras. La romperé y lo arrastraré hacia la luz. Ponte la máscara y únete a nosotros. No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Gracias, pero no. ¡Déjame con nosotros! Te unirás a mí. Oh, no. ¿Voy a pelear con él? Por favor, dime que sí. Voy a pelear con él. No manches, esta batalla va a estar medio intensa, ¿eh? Todas esas almas perdidas, víctimas inocentes que no pudiste salvar. ¡Martin! ¡Su sangre está en tus manos! ¿Puedes detener a Oso? ¿Quieres mucha fuerza? ¿Puedo darte la voluntad? Estoy golpeando monos, pero no estoy seguro de que sean personas malas, ¿eh? Tengo un mal presentimiento acerca de esto. Pero muy malos. ¡Híjole! Aquí hay algo malo. Y mi traje ya ni brilla, vean. Mi traje ya ni brilla. ¡Muéstrame tu verdadera fuerza! No puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Me están ganando estas porqueritas? Pero si los mato de un trancado, ¿cómo es posible? ¡Ay, caray! Alguien se está poniendo loco, ¿eh? ¡Híjole! Me dio. Alguien se está poniendo muy, muy loco. Ahí está, ahora sí. Ahorita te voy a enseñar quién soy. Las sombras se postran ante mí y yo les daré fuerza. ¡La magia! ¡Debo destruir la máscara! Debo... De esquivar también al otro. Le someterás a mí y perderás la fortuna. ¡No puedes! ¡Puedes regresar a la luz! ¡No! Ok. Creo que gané. Pero no sé. Tengo un presentimiento muy malo acerca de esto. ¡Ay, mira! Sí me salí del trance. Bien. Lo logré. ¡No! No, 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 no. Salió nada bien eso. Pero nada bien. Y se lo llevaron. ¿Estás bien? ¿Se lo llevaron? Sí. ¿Me debo preocupar? Mucho. ¡Eres muy popular! ¿Dónde está el suero? No está. ¡Ti descoya! Supuesto superhéroe. Crees que salvas a la gente, pero solo la empeoras. Esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Estaba bajo tu protección. ¿Necesitas dos? ¡Uy! ¡Alto! Tenemos que informar a Osborn ahora. Iré con ella. Gracias. Recordaré esto. Sí le partió la cara a Spider-Man. Es la segunda vez que te humilla, Spider-Man. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible esto? La segunda. La segunda. Me quedé con un sabor muy amargo, ¿eh? Yuri, dime que hay pistas para la ubicación de Martin Lee. Tenemos la grabación de un chico en un café. Parece que subió a un sedán negro luego del choque. Sedán negro. Genial. Déjame terminar. Tenemos una placa parcial. Y encontramos un sedán negro cuya placa coincide en un estacionamiento cerca de Canal y Hudson. Eres una buena policía, Yuri. Allá voy. No, pues allá vamos. Spider-Man. Hola. ¿Esto funciona? ¿Doctor Michaels? ¿Cómo es posible? Tomé prestada una de las radios de Seibold Escucha. Los centros de tránsito son los puntos de liberación más probables para el aliento del diablo. Aeropuertos, terminales, estaciones, se extenderá como fuego. ¿Por qué Oscorp desarrolló un arma biológica en la ciudad? ¿No deberían hacerlo en el Ártico? El aliento del diablo es personal para Norman. Ha sido su obsesión durante décadas. El proyecto viola todas las regulaciones estatales y federales, pero a él no le importa. Si la ciudad se entera, puede despedirse de la reelección. Olvido a la reelección. Sería juzgado a la Haya por crímenes de guerra. ¿Por qué me dices esto? ¿No eres igual de culpable que Norman? Sí. Totalmente. Pero las acciones de Lee fueron una llamada de atención. Ignoramos los riesgos del proyecto demasiado tiempo. Confío en ti, Spider-Man. Eres el único que intenta hacer lo correcto. Por favor, protege la ciudad de nuestros errores. Ok. Yo estoy tratando de llegar a la Estatua de la Libertad, pero creo que no voy a poder. De hecho, me estoy alejando mucho de mi casa. ¿Puedo subirme? ¿Puedo subirme con esta gente? Creo que no, ¿eh? No, no puedo. No puedo subirme a los barcos. Creo que no se puede llegar al Estatua de la Libertad. Ojalá y se pudiera, pero bueno. No se puede. Las cosas no salieron bien. Mensaje del Doc. Parker, quería agradecerte. Se está poniendo cada vez más loco el doctor. Cada vez más loco. Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, apóyenlo fuertemente con su like y su comentario para que salga rápido el que sigue. Y el que sigue y el que sigue. Y así hasta que concluya esta historia hasta su final. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Voten en la parte de abajo cuál es el siguiente traje que quieren. Y por cierto, se me olvidó enseñarles. Se me olvidó lo importantísimo. Enseñarles que tenemos otro. Otro, señores. O sea, aparte de este que es el de sigilo. Tenemos disponible otro que es este. ¿Se acuerdan del Mark II? Pues este es el traje de armadura Mark III. O sea, está todavía más roto que el Mark II. Se supone, miren. Mark II. Digo Mark I. No, sí. Mark II. Y Mark III. ¡Wow! Voten en la parte de abajo cuál es el que quieren que usamos en el siguiente capítulo. Y yo me despido. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Vámonos! Larguémonos de aquí, Spider-Man. Nadie nos quiere. Esta ciudad cada vez nos quiere menos. Y las cosas se ponen cochinas. Muy cochinas.